La Fundación Cajasol ha inaugurado este jueves una nueva exposición que en esta ocasión gira en torno a la obra del pintor cordobés Julio Romero de Torres y su sentimiento místico. La muestra, realizada expresamente para la Fundación, acerca al visitante a la trayectoria de este creador único que supo captar el alma de Andalucía a través de sus pinceles. A la inauguración que ha tenido lugar en la sede sevillana de esta institución han acudido distintas autoridades, entre las que ha destacado el alcalde de la capital, Antonio Muñoz, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Esta exposición, lo primero que quiero decir, ha sido un reto. Llevamos mucho tiempo queriendo traer a Julio Romero de Torres aquí a la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla. Fue el primero que empoderó a la mujer, el primero que fue capaz de sacar las fortalezas de la mujer, de una mujer en un contexto muy diferente al que estamos, pero que se adelantó mucho a su tiempo en lo que es el empoderamiento de la mujer. Sus mujeres empoderadas, porque podían ser, como es el caso de ese maravilloso cuadro que nos ha prestado el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que la Venus de la Poesía es un canto maravilloso. Es de esos cuadros que se podría uno estar horas mirando. ¿Qué hace además un guiño? Bueno, pues a otros desnudos, pues bueno, como pueden ser los de Tiziano, la Venus. Los visitantes podrán ver algunas de las obras más icónicas del pintor cordobés, como la Consagración de la Copla o la Venus de la Poesía, junto a grabaciones de 1925, donde se ve a la Andaluz pintando algunas piezas presentes en la muestra. Agradecer a Cajasol, que como es evidente y notorio a lo largo del año, es un auténtico motor cultural de la ciudad de Sevilla. Son múltiples las exposiciones, los conciertos, las proyecciones de cine, el flamenco, las conferencias. No se entendería la agenda cultural de la ciudad sin la Fundación Cajasol. La exposición Julio Romero de Torres, El sentimiento místico, podrá visitarse de manera gratuita a partir de mañana viernes y hasta el 24 de septiembre en la Sala Velázquez de la Fundación Cajasol de Sevilla.